...tola, viste, por rebota, pero vos te quenes, el reloj que ya está casi en cero, el partido se te va. 38 minutos. Le dominaste todo el partido y no lo pudiste quebrar. De pronto te encontrás parado ante esta situación, tenés que bajar los decibeles en una fracción de segundos. ¿Dónde está Lautaro en relación a todos los goleadores de la escaloneta? Bueno, es el máximo goleador en términos, tenemos que sacar a Messi, Messi está en otra... En términos de gente normal. En términos de gente normal, bien dicho, Marian. Oigan, 26 goles contando partidos oficiales y amistosos, Messi, por supuesto, lejos, 43, Di María, 11 goles. Un Julián Álvarez que, claro, cuando uno ve la cantidad de goles que hizo, hizo goles muy importantes. Claro, muy significativos. Muy significativos, un mundial extraordinario para el delantero del Manchester City. Sí, perdón, abro para decir, ¿se irá al Barça, Julián? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No, porque está sonando en Europa, todo el día estuvo sonando esto hoy en Europa. Pero, ¿qué decisión la de irse del City, no? Yo ya lo dije el año pasado que se tiene que ir, ¿eh? No. Ya lo dije el año pasado. Lo que pasa es que arrancó jugando porque se lesionó de Brian. Si no, no juega nunca. ¿Para qué te vas a quedar? Y juega poco, ¿eh? Si le aseguran titularidad, va afuera. Juega poco, pero tiene por lo menos una temporada más con Guardiola como entrenador. Para mí no juega tampoco, ¿eh? Y no juega lo que... A ver, si no es titular en la Champions. No, en la Champions, claro que no. Y no solo con De Bruyne, sino también con otros jugadores. En cualquier equipo puede jugar. Pero me parece que en la Premier ha estado. No, no, no. Minutos tiene. El tema es que no es la primera opción. ¿Viste? Es como una alternativa. En cualquier otro equipo puede ser titular indiscutido. Es un crack. Sí, pero hay que pensar también en la evolución que tuvo como jugador en el City. Sí, por eso. Yo lo pienso más cercano a eso, ¿no? A que sigue un poco más. A la posibilidad de, insisto, de un proyecto como es un equipo, lo que es el City, en su idea, en lo colectivo. Un entrenador como Guardiola. Hay que ver qué... ¿Sabes qué está haciendo Julián ahora? ¿Qué está haciendo? Está hablando con Messi del Barcelona. Se está pidiendo datos. ¿Qué hago? ¿Me voy o no me voy? Messi lo va a convencer. ¿Pero hablará bien Messi del Barcelona? De esta gestión. Porque Barcelona es indiscutible. La institución es indiscutible. No sé si la gestión, pero le debe tirar, ¿eh? Le debe tirar la posibilidad. Sí, le debe tirar. Bueno. Cerramos con esto entonces. Sí, bueno. Nico González, Enzo y Paredes ya salimos de la línea de delanteros. Pero un Lautaro Martínez que posiblemente sea titular. Veremos qué pasa el sábado, qué decisión toma Scaloni o elige a otro jugador. Bien. Marian, en el orden que quieras.